Se mantiene vigente el calendario oficial del Club de Atletismo Luis Alberto Navas. 8 kilómetros correrán los deportistas este domingo desde las 7 y 30 de la mañana, con la prueba hacia San Berito, en el sector de la Pradera. Competencias como esta es del total agrado de los atletas debido a la ruta, el ambiente rural y la cercanía a la fuente de agua que llegan al río Tejo. Pero, más allá de una prueba de velocidad y resistencia, se trata de un compartir con la naturaleza en medio de la fraternidad que caracteriza a cada uno de los corredores. Al igual que en la travesía hacia el Santuario del Agua de la Virgen, programada para el 25 de agosto de este año, el punto de inscripción, partida y llegada, será la plazoleta de la Gran Convención.